¡Gilberto! ¡Aquí no hay nada! Pero aquí dicen él y cita. Esquina lomombrosa con Montelos Olivos. Pero qué número, qué calle. Miren allá. ¿Dónde? ¡No! ¡Ay no, Gilberto! ¡Mi hija! Pidiendo limosna como si fuera una por diosera, ¿no? ¡Ay no lo puedo creer! ¡Yo no creía a mi hija fuera de eso! ¡Señora Nelly! ¡A mí me va a dar! ¡Señora Nelly! ¡Tiene que ser fuerte! ¡Y la Charito tiene razón! ¡Tú mejor cállate! ¡Por tu culpa, mi hija! ¡Está así por alcahueta! ¡Está en la mendicidad! ¡Ay señora! ¡Ya me estoy sintiendo mal! ¡Debería de sentirte mil veces peor! ¡Ay Gilberto! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Mira en lo que la ha convertido! ¡Ese mequetrefe! ¡En una mendiga! ¡En una callejera! ¡Una payasita callejera! ¡Tienes razón Gilberto! ¡Tengo que armarme de valor! ¡Tomar fuerzas! y sacarle la chochoca a ese mequetrefe. ¡Viene, Lizito! ¡Viene, Lizito! ¡Viene, Lizito! ¡Bien, platina! ¡Viene, Lizito! ¡Mami, no! ¡Micharito! ¡Michita, qué vergonza! ¡Tú, querido Liz, está disfrazada de payasito en una esquina! ¡No! ¡Mami, no! ¡Mami, no! ¡No! ¡Métalo, Lizito! ¡Métalo! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Estoy salvando a mi hija de la garra de la miseria! ¡Señora Nelly, si nos cruzamos a la esquina, nos van a atropellar! ¡Terry, tiene razón! ¡Llévate al átere a la esquina mientras yo le aplico golpe a este que estamos! ¡Pero si no estamos haciendo nada malo! ¡Sí! ¡El Robert tiene razón! ¡Estamos haciendo arte de callejero para recolectar dinero! ¡Es el colmo, Teresa! ¿Cómo es posible que se mequetrefe que te haya lavado el cerebro? ¡Vamos a la casa! ¡No! ¡Antes que nos vean nuestras amistades y pienses que estamos pidiendo limosna! ¡A la quita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, mami! ¡Yo no estoy pidiendo limosna ni nada! ¡No, tampoco estoy poniéndome de payaso! ¡No estoy haciendo nada de esas cosas que tú piensas! ¡Yo estoy haciendo una técnica de clau que es muy importante para los actores! ¿Qué? ¡Explícale, explícale, Robert, de lo que se trata! ¡Roberto, este mequetrefe no me da importar! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos a la casa! ¡No, no, no! ¡Charito, por favor! ¡Explícale a mi papi y a mi mami que este es mi sueño de toda la vida! Bueno, yo que lo mejor sería que fuéramos todos juntos a la casa a hablar de este tema con tranquilidad. ¡No! ¡No se han dado cuenta! ¡Estamos haciendo un escándalo en plena vía pública! ¡Yo no me muevo de aquí! ¡No, yo tampoco! ¡Qué excusa! ¡No puedes llegarse donde te dé la gana! ¡Pero tú te vienes conmigo, Teresa, si no quieres que saque el chicote! ¡Vamos, Eres! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! ¡Ay, vergüenza! ¡Vergüenza de robar, mujer! ¡Parece que la bebé tiene razón! ¡Le están dando plástica por su show! ¡No, don Gilberto! ¡Ay, señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¡Qué he hecho yo! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Papi! ¡No quiero volver a verte porque si no... ¡Te empato! ¡Don Gilberto! ¡Don Gilberto! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío!